La Administración Municipal entregó 100 unidades de tubería de Amiguaín consistente en 20 de 6 pulgadas, 40 de 3 y 40 de 2 pulgadas, con lo que se busca aumentar el caudal de agua que ofrece este acueducto independiente en la Ciudadela Norte. Esto es en el marco del proyecto de lo de Fenómeno del Niño y que estamos haciendo lo del pozo profundo y para poder encamizar y poder sacar el agua desde ese pozo y poder distribuirla. Entonces necesitábamos esta tubería, el alcalde había, después de haberle puesto toda la propuesta, tuvo a bien apoyarnos y hoy nos están entregando por fin la tubería que en los próximos días iremos a iniciar a instalarla. Asimismo, esta dotación también está destinada a favorecer algunas redes de acueductos de la vereda Bermejal.